Ten fe en mí y yo en ti Soñar, reír, dejar, vivir Viendo el mundo desde más allá Todo luce bien, como debe estar Bajando de una nube a caminar Nada es como es al aterrizar Dios ayúdame hoy Hay hambre, sé dejando por dónde voy Nunca alcanza lo que doy Paso la vida soñando ¿Qué lo hiciste sin corazón? De hielo de hierro y sin compasión ¿Qué habré nacido un soñador? Paso la vida buscando armonía ¿Qué me enviaste en esta misión? De ser un soldado de la ilusión Paso la letra de esta canción Paso las noches, paso los días Paso la vida soñando En un jardín de piedras y rencor Se mantiene en pie una sola flor Aunque siente el frío del dolor Busca siempre el sol Crece con valor Dios escúchame hoy La tierra está gritando Aquí estoy Un rebelde Yo soy Paso la vida soñando No me hiciste sin corazón De hielo de hierro y sin compasión ¿Qué habré nacido un soñador? Paso la vida buscando armonía ¿Qué me enviaste en esta misión? De ser un soldado de la ilusión Paso la letra de esta canción Paso las noches, paso los días Paso la vida soñando Ten fe en mí Y yo en ti Soña Soña Reír Deja Deja Vivir ¿Qué no me hiciste sin corazón? De hielo de hierro y sin compasión ¿Qué habré nacido un soñador? Paso la vida buscando armonía ¿Qué me enviaste en esta misión? De ser un soldado de la ilusión Paso la letra de esta canción Paso las noches, paso los días Paso la vida soñando De ser un soldado de la ilusión De ser un soldado de la ilusión De ser un soldado de la ilusión Y yo en ti, ten fe en mí, y yo en ti